¡Buenas gracias a ustedes! Espero que estén bastante bien el día de hoy, estamos aquí en Pazdaño chicos, vamos a jugar un ratillo Y pues nada, antes de todo les quiero comentar de que muchísimas gracias por toda la gente que apoyó en el episodio que subía hace un tiempo Pues yo creo que ya tiene más de un mes que no subo PC y pues habían prometido que iba a subir de vez en cuando Si es el caso que lo apoyaron y muchos sí lo apoyaron, así que bueno, el día de hoy estamos aquí en Pazdaño Y ya saben que no me voy de Pocket Edition ni nada de eso, solamente es un episodio para pues más que todo salir de la rutina Y jugar un ratito otras modalidades que no están en Pocket Así que bueno chicos, vamos a jugar un ratillo, vamos a ver que tal nos va, vamos a jugar en la modalidad de Bull UHC Tienen servidor de Panlion, para los que no sepan ese servidor pues es un servidor de PvP pues muy reconocido Y más que todo es uno de los mejores y hay mucha gente muy buena así que pues posiblemente muera en todas Pero lo importante como les había comentado antes de todo pues es pues divertirnos Y pues nada, vamos a llegar a este, este es un poco God Spanner, me comentan por el pinganillo Y pues nada, vamos a jugar un poco a su técnica que va a ser tirarnos flechas Y ahí se la comió, perfecto Es que, ah Dios mío, es que no sé, o sea me siento bien raro cuando estar comentando, cuando estoy jugando Pero bueno, vamos a ver que tal, como les sigo yo, no prometo dar un super comentario Vamos a ver que tal nos va, como les sigo yo, no soy super bueno, tampoco me pidan tanto Porque yo soy pro pipi en, como se llama, en Pocket Así que bueno nada, vamos a jugar aquí Vamos a ver que podemos hacer, a ver Es que es muy desgraciado el hijo de su mamá Es que, de, de, además de que son buenos tienen buen ping Y tienen PC Gamer y todas esas cositas Así que, pues se puede decir que no voy muy a la ventaja Y pues nada, ganamos esta Como les digo, o sea, sí que de repente pues llego a ganar Pero hay unos que son super pros Y aparte que pues me digo desconcentrar La primera partida la perdimos, vamos a tratar de Pues se puede decir que dar lo mejor del juego, oh fuck A ver, que hago, que hago A ver, este, me gusta más la gente que juega PvP Y no que andan así con sus tonteras De, de su cañita, de su lava Está bien que lo utilices de forma táctica Pero bueno, esos son para gustos colores Como muchos dicen Y pues nada Está perfecto Eh, Lucas, dime cómo está la otra vez La comida nueva, la comida nueva, gracias Y le puse la lava A ver, me voy a quitar esto Le puse la lava Que sirvió para detener un poco Para que la borriera Y ahora sí Ahí, brinca, brinca Perfecto, perfecto Este es muy, 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 muy No se gilio, creo que no se gilio Así que tenemos que Perfecto, lo matamos Y como les digo, o sea De repente como que nada O sea Es que es algo muy extraño de mí Que pues No, no, no soy muy bueno Como les digo yo Juego a lo tonto Y yo básicamente pues De repente gano Pero pues seguramente Sea gente que también como yo Pues no juega De vez en cuando Como pueden ver Este es muy bueno Seguramente pues Este siendo Creo que está haciendo Blockhitting Así que vamos a responderle Con Blockhitting A ver Está haciendo Blockhitting Desgraciados Utiliza mucho la caña Ahí le ponemos las dos lavas Y nos vamos por acá O le puse una fac Se movió una A ver Eh What the fuck Jejeje Debido a que pues aquí Este es súper buena Y tampoco Es que hay muchas Vean donde está súper bueno Si van a decir Es que tú eres un noobie Pues nada chicos Vamos a ver que tal Tenemos que jugar muy bien A ver Fuck Este es desgraciado Este es desgraciado Se la comió Se la comió Con patatas Es que no tengo un botón Asignado Para Fucking Para gilear o algo Fuck Es que me pongo a gilear A un lado de él Jejeje Dios mío Que noob A ver Bueno, bueno Jejeje Jejeje Dios mío Tengo que jugar Ganar una O sea Es que yo sé Que los estoy Decepcionando Pero sí O sea Es lo que hay O sea No soy súper noob Soy súper noob O sea Soy súper noob Ta 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 Ahí hasta que Vamos a hacer esto Una base aquí Y Ya me voy yo Vamos a jugar aquí Un poco de Me está esperando Con al lado Eh Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Vamos 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 bien En cuanto a healing Creo que voy ganando Así que Vamos bien A ver Me quiere quitar No, lo bueno Que se regreso Creo que no me quiere quitar nada Ya ponemos esto Ahí por ahí Y Me quito la lava Qué bien A ver, a ver Me va ganando Fuck Me metió un rec Muy rico Jajaja Oh fuck No puedo Me acabé de comer La mazana Qué mierda Es que no No, no Seguí Me hubiera seguido Cuanto lo dejé No sé cuánto lo dejé De vida Pero seguramente Estaba muy igualado Porque lo había quemado Y eso Así que Vamos a jugar Estresadamente A ver Te la comiste Ahí está Vamos ganando En cuanto a healing Creo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo No lo voy a dejar Agiliar No lo voy a dejar Agiliar Vamos, vamos, vamos Eso Así se debe jugar Así se debe jugar Vamos, vamos Pero es que me rectí aquí Puedo perder Ahí está Perfecto Perfecto Vamos, vamos Potencia 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 Wow Eh, se huyó Que fa Que mierda No, no, no No te comas eso Ahí está perfecto Se la comió Primera como Perfecto Vamos A tope A tope A tope Vamos, vamos Vamos La podemos ganar La podemos ganar La podemos ganar Hay que asegurar el tiro Hay que asegurar el tiro Perfecto Perfecto Creo que ya le quité Pero tiene absorción Que lo malo Bueno, bueno, bueno Me quiere tirar la lava Con la de esta Hay que cambiar la moneda Hay que cambiar la cara De la moneda A ver Acá si lo tiramos en la lava Fuck Lo ganamos Perfecto Wow Fue muy buena partida No sé por qué me están llorando Los ojos Y me acabo de levantar Seguramente es porque Me acabo de levantar Y pues Seguramente Les haya gustado Seguramente Muchos no me han gustado este episodio Debido a que se me no Pero Trataré de mejorar Así que bueno chicos Espero que les guste Pues más que todo Les quiero comentar esto De que gracias Gracias por todo el apoyo Espero que les haya gustado Estas partidas de pool UHC No sé si les gustaría chicos De que Pues de repente Trajera Pues un episodio acá De Se puede decir que jugando UHC Se puede decir que Así un normal De UHC speed Y todo eso Y bueno No sé si les gustaría O sea Solamente me gustaría Que me comentaran acá En la descripción Si les gustaría Así que pues nada Eso sería todo Espero que les haya gustado Yo me despido Cuídense mucho Y pues espero que les guste PC Yo de repente Pues trataré De traer episodios así Espero que se esté viendo bien Porque mi computadora No es gamer Es una computadora normal Y pues Es una computadora Que pues da lo suyo Así que pues Espero que les guste Y de perdida Para jugar un ratillo Pues si queda Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Cuídense mucho Adiós Yo me despido Yo me despido Gracias.